Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 8 del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos, Nasser Alatia está cada vez más cerca de ganar su tercer Dakar Y bueno, Sebastián León gana la etapa 8 Bueno, como yo ya les dije, el piloto y príncipe qatarí está muy cerca de ganar por tercera vez el Dakar Y conseguir el primer triunfo de Toyota en el Rally más duro del mundo Nani Roma es segundo a la clasificación después de terminar cuarto Y ahora vamos a hablar de aquello Bueno, como sabemos, Nasser Alatia logró sentenciar el Rally Dakar 2019 en la etapa 8 Falta de 12, bueno, ya se disputó hoy día 16 la novena etapa Que luego les voy a hablar de eso Es el primero en la clasificación general y ya se encuentra a 46-26 minutos De ventaja sobre el segundo clasificado que era Nani Roma Que logró subir hasta el segundo peldaño de la lista gracias a su cuarto puesto en la etapa El piloto qatarí podría ganar su tercer Dakar Y conseguir la primera victoria del equipo Toyota De la marca Toyota En la competición más dura del mundo Y bueno Lev fue segundo Fue el ganador de la etapa 8 Tras un formato de salida distinto al de otras etapas Salatia Salió detrás de sus dos máximos contrincantes por el título Habiendo Además de las mejores motos y camiones que comenzaron todos a la vez Estefan Peter Hansel intentó ganar con toda su fuerza Y complicarle la existencia al qatarí Pero varios problemas con las dunas Hicieron perder cualquier opción de superar Al primer clasificado Ya que solo quedan dos etapas Y la final es bien corta Y bueno Como sabemos Nani Roma fue quinto Pero le sirvió para superar a Peter Hansel en la clasificación general Mientras que Sainz Realizó una espectacular salida Que se vio truncada cuando se quedó atascado en el kilómetro 132 Y perdió más de media hora con respecto a sus rivales En las motos Matthias Warner Ha conseguido ganar la etapa 8 Con su KTM Y es tercero en la clasificación general Mientras que por otra parte Ricky Breivet Que acabó como primer clasificado en la séptima etapa Ya vio como se perdían sus opciones Tras abandonar en el kilómetro 56 Por rotura en motor de su moto Honda KTM culminaría una etapa perfecta Tras la victoria de Warner Y es el tercer puesto de su otro piloto Toby Price Que provocaría Que subiese a lo más alto en la clasificación Y sea el primero a 1 o 3 minutos De ventajas del segundo Pablo Quintanilla Que fue el segundo en la etapa 8 del Dakar Y que podría arrebatarle el puesto A Price en las dos últimas etapas Bueno, así ha quedado Así fue como quedó la clasificación en la etapa 8 En autos y en motos Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chau